Hola amigos, voy a esperar de nuevo con todos vosotros, hoy os traigo un video con una sesión de ASMR visual, voy a estar tocando y jugando con el sonido del papel y además lo voy a hacer desde dos perspectivas diferentes es decir, con esta cámara con la que me estáis viendo ahora y luego con otra cámara que tengo aquí enfocando mi escritorio con el papel así que nada, espero que os guste y empezamos con la sesión mirad, tengo este papel cuadriculado hubo una petición de un suscriptor que me pidió que hiciera un video de ASMR haciendo papiroflexia pero os tengo que confesar que soy muy mala en ese aspecto siempre lo he sido, no he sabido ni hacer el típico avioncito que se hace en el cole así que bueno, espero que por lo menos os guste el sonido del papel así simple con movimientos muy muy simples mirad, eso es que yo me pregunto el agosto de a través de xi con obsesion bílidos y ponemos con combina y me pregunto la alarma 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 Gracias. Como podéis ver, se están jugando con las manos también, yo sé que muchos de vosotros os muestran el movimiento de manos a nivel de relajación visual. Entonces, pues, lo dicho, espero que os ayuden. Volvemos al papel. Gracias. 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 Gracias.